Atrevida No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar El tiempo pasa y se nos va a la vida Lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que olvidar todas las amarguras Que la vida es única y cuando se nos va Hay que se va Hay que se va Hay que se va Arriba las palmas La tristeza y las penas nunca fueron Buenas, hace mucho mal La tristeza y las penas nunca fueron Buenas, hace mucho mal Y sigue la alegría Con la Junior Palazzo Para Daniela Aunque me duela Dejaré a Daniela Aunque me duela Dejaré a Daniela Dejaré a Daniela Aunque después de que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Eso A vercito Y se va la Junior Palazzo Hasta No me llena Gracias.